Wow! Supermarket presenta Los alrededores del Hard Rock Stadium se vivieron apasionante en cada rincón del recinto. Un momento especial por ser la edición número 54 del Super Bowl que cerró con broche de oro los 100 años de la NFL. En medio de una gran fiesta y con un clima perfecto, el poder latino, el color, se impusieron en el calor de Miami. Leyendas del rock también hicieron vibrar a sus seguidores. Un español fanático a San Francisco con máscara de la lucha libre cumpliría un sueño al ver a su equipo peleando por el título. La verdad, el ambiente buenísimo. Aquí estamos a ver si ganamos la sexta porque yo hace 25 años estuve aquí. Cuando ganaron la última no era ni siquiera seguidor de los Niners, era de los Jets porque vivía en Nueva York. Pero me acababa de mudar a California, o sea que ya llevo viviendo en San José, en California, casi 30 años. Y ahí estamos esperando a que toque, pero yo creo que hoy sí, hoy sí que toca. El amor a los jefes hizo que su afición viajara desde Los Ángeles. Yo le voy a los San Francisco, a los 49ers, solo porque son de California. Entonces tenemos que apoyar. Venimos desde Los Ángeles y queremos celebrar y celebrar porque sé que han habido como 7 años que no vinieron al Super Bowl. Entonces es un momento muy especial para celebrar como alguien de California y de Los Ángeles. Andy Reid acabó con la maldición de Kansas City y de la mano de Patrick Mahomes consiguió el trofeo Vince Lombardi. Listen, I'm happy for the Hunt family, most of all. I mean, they've been through a lot over the years, and for them to have this back in their hands, I think, is tremendous. And then for the city of Kansas City, it's great. I mean, I joke to the guys over here about there are going to be some burdens flying tonight, man. So I wish I was there to join them. And then for our team, I mean, I told them that I'd coach another 20 years if I could have that group right there, man. They're a beautiful bunch. Resilient, tough, tough-minded, dirty, tough-minded, as you saw tonight. So I'm so proud of them. It's amazing. I mean, it really is amazing. I mean, just to be here, it's a real... find a way to win in the end. These guys I have around me will enjoy this for a long time. I mean, it truly is a story to be here and to win this game. Tuvieron que pasar 50 largos años para que los jefes de Kansas City levantaran el título de la NFL. De la mano del ídolo Andy Reid y del MVP Patrick Mahomes, así se proclamaron campeones de esta edición número 54. Desde Miami, Florida, para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez. Hola fanáticos de los Chalos Knights. El béisbol está a la vuelta de la esquina y las entradas estarán a la venta este sábado. Dirígete a loschalosknights.com para más detalles. Todo WOW en WOW Supermarket presentó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!